¿No crees que es un poco irresponsable ocultarnos eso? Hicimos voto de silencio. ¿Recuerdas? No podemos hablar. Mi apuesta, el reloj no está preparado. ¿Qué ha sido eso? De repente no tengo hambre. ¡Ah! ¡Nos va a devorar! ¡Se acabó el voto de silencio! Lo único que puede amansarlo es el silencio. Y los cristales que hay en el templo. ¿El cristal hace que se relaje? Entonces no pasará nada. ¡Espera! ¿Siempre es así de impulsivo? Todos los días. ¡Oye! ¡Escupe fuego! Bailemos. Diamantes, los enemigos de los dragones. ¿Te rindes? Tranquís, ya lo tengo. Ah, claro. Escupe fuego. ¿Entiendes ahora lo que te decía? ¡Adelante, grandullón! Vale, es posible. Puede ser que, a lo mejor, tal vez, he pensado que necesito una pequeña ayuda. ¿Estás leyendo? Tomo, salí, corotilá. Tomo, salí, corotilá. Oye, no me van mucho los collares. Tu alma es una linda piedra preciosa. Si canalizo la energía a través de ti, podremos calmar el alma del dragón. Sí, sí, cálmale el alma. Le hace bastante falta. Debes relajarte. Deja que actúen los cristales. Siéntate y respira muy despacio. Lo intentaré. Suelo sentarme mucho. Tomo, salí, corotilá. Tomo, salí, corotilá. ¡Esto no funciona! Ven, tienes que confiar en nosotras. Funcionará. Concéntrate en la calma. Siente la paz. ¡Y toma! ¡Va! ¿Quién es el mejor? ¡Soy yo! ¡Soy el mejor! ¡Shh! Venga, llevemos al grandullón a su guarida. ¡Ay, qué lindo cuando duerme! ¿Y bien? Ese dragón se está echando una buena siesta. No volverá a molestaros más. Entonces, no tenemos que seguir guardando silencio. ¡Bien! ¡Bien! Habéis hecho un gran trabajo, chicos. Sí, muchísimas gracias. Veo que ya no llevas el uniforme. ¿Cómo es posible? No despertar al dragón era el único objetivo de nuestra comuna. Pero ahora que por fin está calmado, podemos ir a perseguir nuestros sueños. ¿Cuáles son? Me llamo Esther Van Steven III, abogada. Quiero volver a los juzgados. Un placer. Toma, un tanto en pie para el camino. ¡Ah! Ya solo quedan siete horas hasta que llegue la grúa. Quizá pueda ayudaros. Di clases de mecánica por internet. ¡Arráncalo! Muchas gracias por tu ayuda. Eres genial, Brilla Estrella. ¡Adiós! Bueno, chicos, ¿habéis aprendido por fin a relajaros? Por supuesto. Y yo he aprendido bastante más que ella. Yo aprendí más. Pues no, doble o nada. Pues sí, doble o nada. Este viaje va a ser muy largo. Cerrado para siempre. Cerrado para siempre.